No tengo tiempo para pensar de que lo bueno me vaya a pasar Este dolor no me deja olvidar que las cosas me saben amar No tengo cielo para ocultar la situación que me puede dañar Esta inocencia terminará cuando el amor se vaya No tengo ganas de amar porque el abismo me quiso tragar Es tan temprano en mi voluntad que nadie sabe lo que perderá No puedo darte una explicación de si alejarme es lo mejor Sentir el suelo en mi corazón es el momento de pedirte perdón No tengo ganas de amar No tengo ganas de amar No tengo ganas de amar Y es que me dio mi corazón y me quiso engañar El dolor que fue el que nada saliera bien El dolor de no querer